Ya empezó la fiesta, tiene la destreza, cuerpo y cinturita, mueve la cabeza Baila esa minifalda, que risa que me da, porque se te ve la tanda Y no puedes esperar que te dé Ven y a parar el carbón, mamacita Ven y a parar el carbón, mamacita Ven y a parar el carbón, mamacita Ven y a parar el carbón, en el pari Siempre prende fuego en la pista Usa su vestido, nadie la despista Ando en la disco tomándose unos tragos Acércate mami, yo hago tus halagos Esa atrevida se pone muy divina Que bonita escote me deja en la ruina Tengo aquí los pesos, solo quieres dólares Sea lo que sea, ella ya quiere jugar Ese es su trabajo, le gusta enloquecer Yo tengo mis razones, me quiere convencer Me pide sin tequila, me quiere conocer Hoy te interquila, me voy a retorcer Neña para el carbón, mamacita Neña para el carbón, en el party Neña para el carbón, mamacita Neña para el carbón, en el party Aquí es una chica que le gusta el humón Que le gusta el humón, que le gusta el humón Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea el humón Se menea el humón Aquí es una chica que le gusta el humón Que le gusta el humón, que le gusta el humón Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea el humón Se menea el humón Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga. Pim pum mamamu, leña para el carbo. Pim pum mamamu, leña para el carbo. Baila esa mini falta, que risa que me da. Porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te deje. Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, ya en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, ya en el party Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Mamacita En el party ¡Esto es roya! Mamacita En el party ¡Ya la joduyon! Mamacita En el party Mamacita En el party